Este escándalo del Tribunal Supremo, este escándalo sobre estos cuatro jueces ya jubilados del Tribunal Supremo, ya lo hablamos en su momento, hicimos referencia, pero claro, esto pasa ya de castaño oscuro. ¿Hasta qué punto están corruptas nuestras instituciones, Javier? Bueno, lo que está pasando en realidad, Jesús, es algo que ya muchos sospechábamos, yo creo que sospechábamos casi todos. Y solo había que tener las pruebas fehacientes o las pruebas que demostraran esa sospecha. Lo que está pasando es que hay una asociación como ACODAB, liderada por un juez, como el juez Fernando Presencia, que está empezando a sacar todos esos trapos sucios y está mirando con lupa los movimientos de la justicia. Y está demostrando algo que todos sabíamos que existía en realidad, que era como un secreto a voces, que en la justicia hay corrupción, como en la mayor parte de los poderes públicos, y bueno, está saliendo a la luz. Lo que pasa es que, claro, sospechábamos que había, pero no sospechábamos que fuera, que llegara a unos extremos como estos, la verdad. Y bueno, estamos hablando, en tu noticia dice que miles de recursos de casación son rechazados ilegalmente después de que tres magistrados supremos hubieran aceptado sobornos. Entonces, ahora todo, si esto sale a la luz y se le procesa a esta gente, ¿qué va a pasar con todas esas sentencias? Es que ese es el tema, ese es el tema. Lo primero que está saliendo a la luz, lo está sacando a la luz a CODAP, pero si te das cuenta, no está teniendo la repercusión que debería tener en los grandes medios de comunicación, ni siquiera en los que en teoría, en este caso, serían contra ellos al gobierno. Lo estamos difundiendo nosotros, lo estáis difundiendo vosotros, lo están difundiendo otras plataformas y otros medios alternativos, pero no está teniendo la repercusión ni a nivel social ni a nivel mediático que debería tener. Tú imagínate que una noticia como esta sale en Televisión Española o en Telecinco o en El País, en El Mundo, en el ABC. Pues probablemente provocaría una revolución, pero primero lo que tenemos que hacer es difundir estas noticias para que por lo menos, lo que pedimos siempre cuando hablamos de este tipo de asuntos, que se investigue. Si ahora nosotros no podemos acusar a nadie de nada, porque nosotros somos meros transmisores de la información, pero lo que sí que queremos es que se investigue, lógicamente.